Los salvadoreños vivieron muchas emociones cargadas de adrenalina en estas vacaciones agostinas. Ciberland, el parque de diversiones ubicado en el parqueo del estadio Cuscatlán, recibió a miles de visitantes que llegaron con el deseo de disfrutar con amigos y familia. Muchos asistentes se divirtieron al máximo, unos no dejaron de bailar acompañados de los diferentes artistas que se hicieron presentes durante toda la semana. El 1 de agosto, los invitados de lujo fue la Orquesta de los Hermanos Flores. Y por lo que muchos asistieron al campo de feria fue por los juegos mecánicos. Cibarland contó con el área de Playland Park, donde hubo diversión para todos. Los niños disfrutaron en el carrusel. Las tacitas y el gusanito. Además de otros juegos disponibles para ellos. El kamikaze fue uno de los más concurridos, pues la adrenalina que produce para muchos es increíble y divertida. El barco pirata no paró desde que se inauguró. La euforia de los que se subían era única, acompañada de los gritos de emoción. La montaña rusa también fue otra de las opciones para recrearse. Una sola vuelta bastaba para erizar la piel y disfrutar de su velocidad. Las clásicas ruedas de la fortuna también estaban disponibles. Nos fuimos acá al barco pirata. Una experiencia muy bonita. ¿Qué tal? Bastante bonita, pero bien, mucha adrenalina. Bastante adrenalina. Los invitamos a que vengan, está muy bonito y hay mucha seguridad. Y para quienes no disfrutan mucho del extremo y sí de la gastronomía, el área de deliciosos típicos de feria tenía un sinfín de opciones para escoger. Desde churros totalmente calientitos, papas fritas y elotes locos, los favoritos de muchos. Además de los infaltables dulces de feria que no podemos dejar de probar. Gracias por ver el video. Cibarland fue todo un éxito. La Semana Agostina se disfrutó en familia. Esperamos que usted haya disfrutado también de sus vacaciones. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Estamos disfrutando! ¿Qué queremos decirles? ¡Felicidades a la Agostina! ¡Felicidades a la Agostina!